para estar informado cada mañana la romana al día con un compendio de noticias locales nacionales e internacionales entrevistas comentarios análisis y deporte comunícate con nosotros llamando al 809-858-1048 la romana al día de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana por puerto tv canal 8 de áster muy buenos días gracias por acompañarnos en esta mañana bendecida por dios y nosotros agradeciéndole a ese rey al rey de reyes por la oportunidad de contar con un día más y de poder venir a compartir con ustedes todas las informaciones así es que acompáñenos durante todo el programa porque hoy como cada día contamos con un contenido especial para nuestro público hermoso ustedes son la parte más importante para nosotros así es que acompáñenos durante una hora de 8 a 9 de la mañana por este su canal puerto tv en todas nuestras redes sociales nuestra programación está disponible el que no nos puede ver ahora en la mañana pues nos ve a la hora que usted pueda si está trabajando cuando llega a su casita nos puede ver ahí tranquilito y en su teléfono móvil también en un tiempecito usted nos ve el hecho es ver la romana al día y no perderse de todas las informaciones que día tras día nosotros preparamos para todos ustedes vámonos de inmediato a escuchar la lectura de la palabra de dios evangelio de hoy la epístola del apóstol san pablo a los efesios capítulo 4 esto pues digo y requiero en el señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza más vosotros no habéis aprendido así a cristo si en verdad le habéis oído y habéis ido por él enseñados conforme a la verdad que está en jesús en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según dios en la justicia y santidad de la verdad por lo cual desechando la mentira hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo el que hurtaba no hurte más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes y no contristeis al espíritu santo de dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención quítense de vosotros toda amargura enojo ira gritería y maledicencia y toda malicia ante sed benignos unos con otros misericordiosos perdonando os unos a otros como dios también os perdonó a vosotros en cristo estuvimos escuchando la lectura de la palabra de dios como cada mañana nosotros traemos esta palabra para que aprendamos todos nos edifiquemos pero sobre todo para ponerla en práctica de inmediato vamos a ver los titulares para el día de hoy los titulares de la romana al día de hoy jueves 19 de agosto tres ocho dólares tres mil pesos ocho dólares un joven que transitaba en una motocicleta murió al ser impactado por un camión recolector de basura del municipio de villahermosa estamos aquí en el lugar de los hechos haciendo levantamiento y tomando toda la situación del panorama y tratando de buscar la los medios de prueba correspondiente ya vimos que fue un accidente tenemos ya la persona detenida del camión aplazan la audiencia del matador de dos empleados y un regidor herido de la junta municipal de la otra banda de higüey un caso que lo agarraron en media hora con mi arma de fuego con el dinero con tres muertos porque a mí me dejó muerto también yo estoy aquí hoy porque fue dios que me dejó para que yo hoy diera declaraciones aplazan para este viernes la audiencia del caso al asalto al general retirado salvador lluveres montaz en su villa en casa de campo ella es madre de uno de los explicados que anda hasta otros prófugos hay una documentación donde se adquirió un carro a nombre de ella está investigando a ver por qué ese carro está a nombre de ella en relación con el endeudamiento el presidente luis abinader pasa balance a su primer año de gobierno a diferencia del pasado los préstamos que ahora hemos tomado han sido para salvar vidas médicos celebran su día con un aumento salarial y pensiones dignas y muchos ciudadanos dicen que es momento ya de dejar de usar las mascarillas iniciamos el jueves con estas y otras noticias de mucho interés permanezca en la sintonía con la romana al día la mejor opción para estar informado bien estos son los titulares de las informaciones que tenemos para el día de hoy y recuerden que los titulares llegan a ustedes gracias al rancho narciso restaurante y de inmediato vamos a iniciar con la primera información y tiene que ver con accidentes de tránsito y es que un joven que transitaba en una motocicleta murió tras ser impactado por un camión recolector de basura del municipio de villa hermosa este respondía al nombre de jayron soba días de 26 años de edad vamos a ver la información aquí hay dos mil quinientos seiscientos sietecientos ochocientos novecientos tres mil pesos tres mil pesos tres mil pesos nos estamos aquí en el lugar de los hechos haciendo levantamiento y tomando toda la situación del panorama y tratando de buscar los medios de prueba correspondiente ya vimos que fue un accidente tenemos ya la persona detenida del camión y mañana seguiremos con lo que procede hasta ahora no hemos visto a nadie muchas gracias con quien hablamos en este momento concluimos el levantamiento del joven jayron soba díaz de 26 años de edad quien fue embestido un vehículo en marcha en marcha velocidad mientras él se transportaba en una motocicleta resultando con fracturas múltiples de cráneo fractura múltiple de toras fractura múltiple abierta de ambas extremidades inferiores la causa de muerte la causa de muerte cerebral por fractura múltiple de cráneo y por la disposición del ministerio público que está acá con nosotros se decidió entregar a sus familiares para darle cristianos de futuro nombre del fallecido jayron soba díaz de 26 años de edad alrededor de cuántas horas fallecido 45 minutos a una hora gracias bien como pueden ver un accidente entre el camión recolector de la basura de Villahermosa y este joven que se desplazaba en esa pasola lamentable el caso es algo que nadie quiere chocar y los investigadores dirán cómo ocurrió el hecho y el chofer se entregó a la opción de la justicia si el chofer ya está en la policía está en la policía el chofer gracias coronel bien bien ahí ustedes han visto esta lamentable información este accidente ocurrido anoche en el cual este joven jayron soba díaz de 26 años perdió la vida en este terrible accidente al impactar con este camión recolector de basura francis estos camiones que son tan ese material muy fuerte la estructura muy fuerte y en forma bueno bueno tenía cuidado había que ver la causa verdad que provocó este accidente la velocidad que habrá ocurrido ahí aparentemente no hubo testigo en este accidente pero si nosotros le hacemos un llamado a los motoristas a que utilicen el casco protector es para salvar vida para proteger su vida se ha podido comprobar que los que se accidentan llevando el casco protector como bien el nombre lo dice le protege verdad protege la cabeza que la mayoría de los casos los golpes mortales son en la cabeza pero también hay que saber que un vehículo que con ciento y pico lleva tipo un casco como una gorra entonces toda la gente que lleva un casco así tu sabes porque utilizan de bicicleta de ciclistas la mayoría tu sabes porque utilizan esos cascos porque aquí no lo utilizan para preservar la vida sino para que no le coloquen una multa para que no le coloquen una multa eso es así y se lo colocan cuando saben que hay un operativo por casco de lo contrario aquí nadie utiliza el casco y los motoristas le pasan por el lado a los agentes de la DGC y no ocurre nada porque en ese momento no hay operativo por casco pero sí debe de ser un asunto de conciencia y saber que el casco protector es para preservar la vida puede salvar la vida si este joven hubiese tenido el casco protector a lo mejor hoy estuviese con lesiones pero vivo muy lamentable caramba vamos a continuar y es que aplazan la audiencia del que está siendo acusado de matar a dos empleados y un regidor herido de la junta municipal de la otra banda anyway vamos a ver la información nada actualmente lo mismo se reenvió ahora para el día 4 del mes 10 porque a él le pusieron un abogado los abogados que él tenía lo desampararon porque es que yo te voy a decir José un abogado que sirva no va a agarrar ese caso es un caso verídico que por eso a veces me da impotencia es que un caso que lo agarraron en media hora con mi arma de fuego con el dinero con tres muertos porque era mí me dejó muerto también yo te llevo aquí hoy porque fue dios que me dejó para que yo hoy diera declaraciones tú me entiendes bendito sea dios gracias dios gracias por permitirte que estuviera jamás jamás esto es injusticia esto es injusticia tenemos un año y tres meses con un caso verídico de un regidor que está trabajando por la comunidad por el pueblo y no lo ven así cuantos casos habrán diferencia tapados porque no tiene abandonado abandonado por la justicia dominicana claro que sí claro que sí me siento muy indignado con la justicia dominicana porque es que vuelvo y digo esto no es un caso que lo agarraron averiguar y a ver fue instantáneamente que lo agarraron con mi pistola con mi dinero con dos muertos entre un carro con tres porque me dejó muerto yo me vi lo único que yo me vi fue cedeo usted me entiende para hoy nosotros todavía está perdiendo tiempo atrás de esa persona se va o como está ahí blanquito que no sé quién le podrá estar pasando qué comer y cosas porque él se ve muy bien y muy limpio porque eso es lo que yo quiero que la justicia averigüe quién hay detrás de eso porque él muchas veces me dijo a mí te mandaron a matar te mandaron a matar que diga quién lo hizo eso es lo que yo necesito y que se me invertigue a mí que todavía son las horas que a mí no más a la un fiscal ni un juez ni nadie para preguntar una entrevista ni cómo pasó esto ni aún estando en el lecho de gravedad cuando yo estaba en el lecho fueron la prensa igualmente ahora cuando me dieron de harta yo estaba inconsciente la fiscal que es tremenda persona la fiscal la que lleva el caso la muchacha joven pero es muy fuerte pero yo sé que ella sola no lo puede que hay muchos poderes fue allá y mi familia se le opuso porque yo estaba incoherente yo no sabía lo que estaba hablando cuando me dieron de harta en la ambulancia yo tuve que pararme una hora frente a ese cuartel en la camilla que yo ni sabía dónde estaba ni sabía lo que estaba hablando todavía únicamente después me dijeron que me iban a dar seguimiento que me iban a me pusieron policía me pusieron policía de seguridad y me lo quitó el mayor que está allá en Higüey me lo quitó también porque de eso digo yo me siento desamparado esto es un caso que no ha terminado mi pistola que yo pago impuestos que esta semana me llamaron de balística que tengo que ir a pagar impuestos la tienen ellos esa pistola no tuvo no tiró él la agarró de mi gaveta y se la llevó que me la entreguen también que eso es mío mi dinero eso es mío no sé por qué lo tiene qué cantidad de dinero él se llevó 400 mil pesos se llevó no sé cuánto tendrán ellos retenidos donde fue el disparo el disparo fue ahí para que tú veas si hay un dios ya eso no se ve pero yo no tengo dientes ningún desolado ni huesos a mí me están cobrando un millón y pico de pesos nomás por el replanteo de los huesos porque yo no tengo huesos en ninguno de los lados se me desgranaron todo tú me entiendes entonces pero dale gracias a dios te voy a rellenar sobre las causaciones que se están por allá por allá por allá ¿en culpable de derecho? ¿en culpable de derecho? ¿en nombre tuyo? ¿en nombre tuyo? ¿por qué viene a la casa en la calle? ¿en culpable de la niña? ¿en culpable de la niña? ¿en culpable de la niña? ¿Tuviste participación? Oye, ¿usted qué puede ver? ¿Qué dice usted? Por favor, por favor. Dígame eso. ¿Usted también habla de comer, hermano? Permiso, permiso. Hermano, dígame a ver, ¿qué tú puede decir sobre este caso? Oye, ¿qué te puede decir sobre este caso? Por favor, permiso, por favor, permiso. No quiera leer la declaración a lo menos. ¿Eh? Permiso. Para que se sientan bien, le voy a decir una palabra. La justicia está haciendo su trabajo. La justicia está haciendo su trabajo. Es lo correcto. ¿Eres tú en la justicia? Claro que sí. ¿Y el derecho, hermano? ¿Qué tú me quieres decir sobre esto? No tengo nada que decir. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas te acusen? ¿Cuántas personas? Bien, ustedes han podido ver esta audiencia, la cual ha sido aplazada. Nos da mucha tristeza ver a este señor llorar de impotencia. Es muy difícil, y aquí a los casos se les da mucha larga, mucho reenvío. Este es un caso, claro, tiene su año y pico ya, este caso en los tribunales, y miren ustedes. Y como bien él plantea a un hombre que le dan el alta médica, lo paran frente a un destacamento para interrogarlo, Francis. ¿Tú te crees que es posible? No, no, pero es un hombre anestesiado. Un hombre anestesiado que habla en coherencia. Que puede estar por el producto de los medicamentos y la cosa. Eso solo se ve en este país. En este país, y cuando hay evidencia de que una persona ha cometido un hecho, ¿por qué darle tanta larga a los casos? Y déjeme decirle algo, se ha dado el caso de personas que están llevando un proceso y tienen que dejar eso así, porque se cansa por la falta de recursos muchas veces que no tienen para estarle pagando a un abogado cada vez que van a audiencia, porque hay que pagarle a los abogados. Si usted trabaja, dejar su trabajo para ir a acudir a la audiencia cada vez que hay un reenvío. Y entonces, bueno, son las leyes de este país, son las estrategias que utilizan en estos casos. Vamos a esperar de que realmente se haga justicia. Y si este señor realmente es quien ha cometido este hecho, pues que la justicia se encargue de hacer su trabajo como corresponde. Vamos a continuar, y es que el presidente Luis Abinader, ayer, como nosotros le estuvimos hablando, se iba a dirigir al país y efectivamente habló el presidente, pasó balance a su primer año de gobierno. Vamos a escuchar. El mandatario pasó balance a su primer año de gestión de gobierno y obviamente pasó una radiografía a las acciones que ha tenido que tomar durante su primer año dirigiendo los destinos del país en materia de salud, economía, educación y otros ámbitos de su mandato que ya cumple y cumplió este pasado 16 de agosto. Y recargar sobre todo la justificación del mandatario correspondiente al endeudamiento para dar respuestas a las situaciones de la crisis sanitaria que ha afectado sensiblemente a la República Dominicana. Además, el presidente Luis Abinader dijo que este endeudamiento es para ahorrar compromisos dejados por pasados gobiernos, lo que ha tenido que más del 60% dedicarlo para esa acción. Vamos a escuchar las palabras del mandatario sobre el endeudamiento y las justificaciones que hace para esta situación. En relación con el endeudamiento, es oportuno decir que al igual que el resto de los países del mundo, nos vimos obligados a endeudarnos para atender las necesidades directas de la pandemia. Sin embargo, este endeudamiento no fue para francachelas, o para malgastar, o para pagar ineficiencias. Ahora no lo fue. A diferencia del pasado, los préstamos que ahora hemos tomado han sido para salvar vidas. El mandatario también habló de los esfuerzos que se han hecho para recuperación económica en medio de la pandemia del COVID-19 y adelantó que se ha estado aperturando gradualmente en el país y cuenta también con el apoyo de los diferentes sectores de la República Dominicana. Ahora vamos a escuchar la reacción y sobre todo la parte que dio a conocer el presidente en torno a la recuperación económica de República Dominicana. Los datos muestran que estamos consiguiendo buenos resultados. El PIB está creciendo a un acelerado ritmo del 13.4%. Hemos duplicado las reservas internacionales, siendo hoy de 12.611 millones de dólares las más altas de la historia. Somos el principal destino para la inversión extranjera directa en Centroamérica y el Caribe, con proyección de 3.000 millones de dólares en este año. Y trabajamos para recuperar y crear un millón de empleos en los próximos años. El sector turismo, que se encontraba paralizado en nuestra llegada al Gobierno, se ha ido recuperando significativamente y proyecta ya para la próxima temporada alcanzar un récord histórico de visitantes con la importante creación de puestos de trabajo que eso implica. Bien, ahí ustedes pudieron escuchar parte de lo que planteó, del balance pasado al primer año de gestión del presidente Luis Abinader. Dígame, Francis. Si usted escucha todos los discursos, desde el final de para acá, el país siempre ha crecido un 4, un 6, un 8, un 5, un 10. Oye, por este es el país que más crece del mundo, pero no se refleja en el pueblo, en la economía. Francis, tú lo estás poniendo muy cerca, no te va mal. No, 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 desde el lugar para acá, desde el lugar para acá, desde el lugar para acá, es que va en ascenso. Porque el mundo que se inventó eso. La economía del país. La economía aquí crece 4 puntos, 8 puntos, cuando Hipólito. Oye, una cosa terrible, un dólar a las 60. Es igual ahora. Aquí está todo caro, y la economía creciendo, la inversión está bien. Vamos a salir con una cámara, Francis, y ahí por los barrios, a preguntarle a los ciudadanos cómo vale economía. Usted hace una encuesta, usted se va a supermercado o por supermercado, primero, todos tienen precios diferentes. Según usted vaya, pregunta a la gente, no se puede comprar ni la cerveza, ni el rumbo. Y la economía, según los... No, no, un 8, un 8, creciendo. La única economía de Latinoamérica que venga el cimiento es la de la República Dominicana, pero no se refleja. No se refleja, Francis, solo en los numeritos. En los numeritos, pero en los bolsillos de los contribuyentes. Bueno, ahí ustedes escucharon parte de lo que habló el presidente Luis Abinadera anoche, y de verdad es que él tiene que hablar de sus logros, Francis, de los logros alcanzados durante su gestión. Lo desacierto lo deja a otro, ¿verdad? Pero él no puede, no, él no va a hablar de los desaciertos. Él no habla de la deuda externa, cómo está, la verdad. Él habló y dijo que el país, el país es cierto que se ha endeudado, pero que ha sido para salvar vidas por la pandemia. Fue parte de lo que él habló, Francis. ¿Pero para salvar vidas dónde? Hay la inversión que se ha hecho, Francis, para... Ellos quitaron quedarte en casa hace mucho, o sea... Pero ahora tienen la doble, según el presidente, la tarjeta doble, el doble de lo que estaba nato. Eso es lo que dice el presidente Luis Abinadera. Que de hecho hay muchas quejas de que la tarjeta antes, según la gente, era religiosamente y mes por mes, que ahora se están atrasando, y como es el asunto, Francis. La reforma a la Constitución, entre varios de los temas que habló el presidente Luis Abinader, usted pudo ver qué hermoso estaban todos esos funcionarios, Francis, escuchando al presidente. Y que me digan qué hace con el dinero del oro y en qué se invierte. Entre ellos el ministro de Educación, usted vio qué hermoso estaba, sentado, escuchando, prepararon todo ese escenario, todo hermoso. Estaba muy bonito todo, hay que hablar la verdad, todo hermoso. El presidente habló muy hermoso en la teoría. Ahora en la práctica, hay una primera dama, señores, contamos con la primera dama que asesora muy bien y que está haciendo su trabajo y maneja muy bien las redes sociales, excepto de otras. Primera dama que no ha sido tan activa en las redes sociales, pero lo que ella y Margarita son muy modernas. Pero yo creo que el presidente tiene muy buenas intenciones. Él tiene buenas intenciones, hay que decirlo. Es lo que está al lado de él. Es que siempre, durante la historia de la República Dominicana, la historia de los gobiernos, se ha visto eso, Francis, que hay muchos presidentes, o varios presidentes, que han tenido buenas intenciones, pero es que no limpian el entorno. Ellos no se hacen contar de funcionarios que realmente funcionen. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos compromisos de campañas que tienen que colocarle ahí a los funcionarios, aunque no hagan el trabajo, pero es un compromiso y tienen que dejarlo ahí. Entonces, mientras la República Dominicana esté así, pues no van a quedar bien los presidentes, aunque tengan buenas intenciones. Vamos a continuar con más. Y es que aplazan para este viernes la audiencia del caso del asalto al general retirado Salvador Llubere Montaz en su villa de Casa de Campo. Vamos a ver la información. ¿Qué pasa, Reina? ¿Lo que enviaron el caso? No sé. ¿Qué pasa con ese caso? Nada, nada, nada. ¿Y por qué te presionaste con ese caso? ¿Eh? ¿Tú estás hablando? ¿Por qué te presionaste con ese caso? ¿Qué pasa? No te me das que decir. ¿Eh? ¿Qué pasa con ese caso? Aplazado para el viernes. ¿El viernes? ¿La mujer que está ahí, la que yo viste implicada en ese caso? Sí, señor. ¿Te hablamos? Sí, mismo. Carlos Balcaz. Gracias. Caballero, ¿tú, familia? ¿Usted fue un gran presidente del señor del dinero? Sí. ¿Qué es usted del? ¿Eh? ¿Qué es usted del general? Hijo. Dígame sobre ese caso. No, no, estamos en justicia aquí esperando que caigan los que andan prófugos y que se vestile este caso y los que son inocentes, que no corran con culpabilidad y los que son culpables. ¿La señora que está ahora mismo implicada? ¿Ella tiene que ver con eso? Ella es madre de uno de los implicados que andan a estar prófugos. Hay una documentación donde se adquirió un carro a nombre de ella. Ok, ok. Se está investigando a ver por qué ese carro está a nombre de ella. Muchas gracias. ¿Por qué hablamos? Miguel Lluberes. Doctor, ¿usted es abogado de cuáles de ellos? De la señora Alfonso Reyes. ¿Qué tiene que ver Alfonso con esa casa? No, la están vinculando ciertamente con un hecho que sucedió en Casa de Campo con el robo de alrededor de 6 millones 500 mil dólares. Pero la señora en ese momento se encontraba fuera del país. Al momento de su llegada al país ya tenía un impedimento de salida y actualmente está detenida alrededor de una semana. Según me dice el hijo del general Lluberes que ella alquilar un carro a nombre de ella donde ellos cometieron el hecho. No, supuestamente, con los datos de ella, se compró un vehículo acá en el país, ella estando fuera del país. Es decir, que no hay forma de comprobarle que ella estaba aquí. La señora tiene alrededor de tres años fuera del país. ¿Para cuándo reembaron el caso? Para el viernes. ¿El próximo viernes? Sí, para el próximo. ¿Con quién hablamos? Gracias, Gabriel Ramón, por las imágenes. Bueno, ustedes han podido ver, esta audiencia fue aplazada para mañana viernes. Nosotros estaremos atentos a darle seguimiento a este caso. Continuamos. Si es que médicos celebraron su día con aumento salarial y pensiones digna. Ayer era el Día de los Médicos, Francis no lo felicitó. Si es que vamos a ver la información. Con un aumento salarial de un 30%, pensiones dignas y la eventual firma de un acuerdo con las administradoras de riesgos de salud para modificar los honorarios y tarifas, los médicos dominicanos celebran su día este 18 de agosto. Pero, pese a reconocer estas conquistas, el presidente del gremio de los galenos lamentó la pérdida de más de 60 profesionales por la pandemia de la COVID-19. Por un lado celebramos júbilo porque realmente en el día de hoy los médicos hemos podido conseguir un aumento salarial de un 30%. Y por otro lado ya las pensiones. Pero por otro lado, en vez de celebrar, tenemos nostalgia porque han sido dos, casi un año y seis meses de combate frente al COVID-19. Muchos médicos, más de 60 médicos han fallecido en la lucha contra el COVID-19. Los doctores Claudio Almonte Germán, Hilario Marcos Reyes Pérez fueron exaltados por el Colegio Médico Dominicano como maestros de la medicina dominicana en el marco de la semana aniversaria del gremio. Muy bien, esta información positiva, Franci, muy merecido, ¿verdad? Quiere decir que ya no va a haber huelga, ya no va a salir, que la vacuna, que el COVID. Aumento salarial y pensiones dignas para estos trabajadores de la salud. No va a haber huelga, 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 no va a haber huelga. Que el COVID no va a salir peleando. Ya logró su objetivo. Ya no hable huelga, no va a huelga, no va a huelga, no va a huelga, no va a huelga. En seis meses, en ocho meses va a querer otro aumento. No le va a alcanzar ya el aumento para cubrir sus gastos. Y mala aseguradora. No, no, los médicos con relación enfermera. No, las enfermeras tienen otras luchas. Usted no recuerda, usted recuerda el boche que le dio el senador de la provincia de La Romana a un médico cuando le estaba cuestionando en una rueda de prensa que le dijo que si con ese salario que ella gana. Los médicos aquí, Francis, ahora le aumentaron y van a ganar bien y van a tener una pensión digna. No es que es lo último. Han aumentado todos los productos de primera necesidad. Eso es así, la gente está con el grito al cielo debido a esto. Francis dice que hay que comer vegetales, pero los vegetales también están caros. ¿Cómo es que sea vegetaliano? Es tan caro los vegetales. Francis, mire aquí los alimentos, cambiando de tema, los alimentos para las personas vegetarianas, las personas que llevan una dieta. No, 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 no vayan al mercado. La gente está acostumbrada a comprarse por el mercado. Vayan al mercado temprano y te vas a encontrar a ver tú. En el mercado, Francis. De todo te vas a encontrar ahí fresco. Y todo higiénico. Bueno, eso lo hace bien en su casa. En el mercado todo bien higiénico. Los higiénicos, los productos, el limpiecito. En el supermercado también está bien higiénico todo. En el supermercado también está bien higiénico todo. En el supermercado también está bien higiénico todo. ¿Y higiénico todo? Claro que sí. Vaya y compre una lechuga y cómo hacer así. No, hay que lavarlo, Francis. Ah, no sé. Todo hay que lavarlo. Tú vas a comprar en lata y hay que limpiarlo porque tú sabes que eso le toca mucho. Y pero ahora hubo en el supermercado, tú tienes que verificar la fecha y usted lo sabe. Cuando le damos a usted, usted se endocina. Usted le gusta comprar en el mercado, Francis. Usted le gusta. Francis es de lo que va comprando por pirita. En el mercado, en pirita. ¿Cuánto cuesta esa pirita? Y ahí Francis va comprando. Yo voy donde una persona ahí. Y va y le dice, mire, remátenme eso ahí, Francis. Y se la busca muchísimo. Usted lo ven así. Yo no compro pirita. Y rebuzgando precios. No, yo no compro precios. Dale el dinero a tu esposa que ella vaya y compre ella. Que las mujeres somos las que sabemos comprar y administrar. Usted es que lo multiplica. Usted es el mago de la familia. Vamos a cambiando de tema a recomendarles que visiten el Rancho Narciso Restaurante. Ahí sí le multiplican a usted el dinero. Porque con poco dinero usted la pasa súper. Disfruta de todos los servicios que le ofrecen en el Rancho Narciso Restaurante. Un buffet exquisito o un servicio único. Allá usted lo puede encontrar. Y si usted es amante de la naturaleza, del turismo, si te gustan las aventuras, compartir en familia, visítenos. Allá recibirá las atenciones de Don Narciso. Para usted comunicarse con él, llámenlo al teléfono 809-861-6634 y al 829-653-6038. Rancho Narciso Restaurante. Vámonos a un corte comercial y tras la pausa continuamos con más información. Si eres amante del turismo, la naturaleza y la aventura, ven a disfrutar un hermoso paraíso en Venerito, Rancho Narciso. Comparte con la familia momentos de unión y tranquilidad para divertirse a plenitud con la naturaleza. Piscina, bar, restaurante, 4Wheel. Contamos con diversos gazebos y área de billar y dominó. Ven a divertirte con nosotros en las excursiones de 4Wheel, boogies y motocicletas. Estamos ubicados en Venerito, carretera hacia Santa Cruz de Gato. A tu reservación, llamando al teléfono 809-861-6634. Rancho Narciso. Interiores Belkis. El universo de los interiores aquí en La Romana. Tenemos ropas de interiores para damas, caballeros y niños y para vestir a la moda. Interiores Belkis. Ahora con su segundo nivel. Con todo tipo de colchas para que tu habitación luzca como un paraíso. Interiores Belkis. En la calle principal del ensanche Benjamín. Con el teléfono 809-436-7827. Interiores Belkis. El universo de los interiores. Ahora pasarla en familia es disfrutar de la mejor comida. Restaurante Marlin Azul. Con ambiente al aire libre. Buenas atenciones. Restaurante Marlin Azul. Para información y reservaciones. 809-252-8534. Ubicado en la calle principal. Número 14 Playa Caleta. Llama ahora. Restaurante Marlin Azul. Jesús me dijo que me riera. Gracias por continuar en sintonía con este su programa La Romana al Día con Nancy Zorrilla. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como La Romana al Día o Cazadores La Romana. Nuestras plataformas digitales estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube y en Telegram. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Activen la campana de notificaciones. Denle like si les gusta el programa. Compártanlo con sus amigos y déjenos sus comentarios. Nosotros siempre les leemos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, también a nuestra gente de Facebook. Si usted está de cumpleaños, envíenos sus fotos vía WhatsApp al teléfono 809-858-1048. Le estaremos felicitando. Envíenos sus fotos y el nombre para poder felicitarle en el programa con mucho amor. Vamos ahora a felicitar a nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy. Gracias por ver el video. ¡Felicidades para todos nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy! Vamos a felicitar de una manera muy especial a la princesa Abby Concepción, esa hermosa señorita que ustedes vieron. Ahí está de cumpleaños en el día de hoy. Vamos a desearles que Dios le conceda larga vida y mucha salud a Abby y a todos nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy. Vamos a invitar a Jané Concepción a exhortarle a que lleve a su sobrina Abby a disfrutar al restaurante Marlin Azul porque Abby se lo merece. Es una niña bien portada. Llévela allá a Jané y invite a Abby Emba y a toda su amiga Maruchi también invítela al restaurante Marlin Azul y a su amiga Kika. Llévela para allá para que disfruten y a todos nuestros seguidores los invitamos a que visiten el restaurante Marlin Azul. Si usted está de cumpleaños, si tiene una actividad o simplemente desea consentirse, pasarla, súper, visítenos. Allá recibirá las finas atenciones de don Celestino Rijo, de Michelle y de todo el personal. Restaurante Marlin Azul. Para reservaciones o más información, comuníquese al teléfono 809-252-8534. Ese es el número de contacto del restaurante Marlin Azul en Playa Caleta. Y vamos a continuar con las informaciones. Y es que ciudadanos dicen que es el momento de dejar de usar la mascarilla. Vamos a ver. La confianza de dominicanos está puesta en la eficacia de la vacuna anti-COVID. Y queda evidente en cientos de personas que recibieron la tercera dosis y otras siguen acudiendo a los centros. Yo estoy de acuerdo, yo estoy confiable. Yo me puse la segunda y hoy me toca la tercera y me la voy a poner. Y el que no se ha vacunado que lo haga porque esto es real. De Pfizer muchas personas y de Sinova también. La que está más lenta es AstraZeneca. Sí, por hoy. Pero Pfizer va muy bien. Tal es la confianza en la vacuna que los ciudadanos entienden que es momento de dejar las mascarillas atrás. Lo que no hemos vacunado es innecesario usar, usar mascarilla. A lo que no se ha vacunado debería usarlo. Pero otros difieren y entienden que aún no es tiempo. Esta es mi tercera dosis y sí, por lo menos por un tiempo, hasta que esté la mayoría vacunados, creo que sí, tenemos que usar mascarilla. En lo que todos coinciden es que vacunarse es la única vía para erradicar el coronavirus que ha causado la muerte de casi 4.000 personas. Bueno, señores, ahí está la opinión de los ciudadanos, los cuales ellos alegan de que es el momento de dejar de usar las mascarillas. ¿Qué usted dice de eso, Fran? ¿Usted está de acuerdo con esto? Yo estoy de acuerdo con que todos se vacunen y que dejemos de usar mascarillas. O sea, que ya cuando la persona está vacunada ya no le da el COVID. Claro que sí que le da. No hay que continuar protegiéndose, Fran, si cuando usted va a estar en un lugar. Ellos dicen que no. Y si en ese trayecto hay una persona que tiene el COVID y usted no tiene mascarilla y se infecta, ¿qué va a ocurrir? Se va a infectar. Entonces, vamos a esperar, señores. No es tiempo de dejar de usar la mascarilla todavía. Y ya vamos a todo el que pueda o el que esté de acuerdo, vacúnese y a cuidarnos. Hay gente que van a va tosando, hay gente que va al supermercado sin mascarilla y hay gente que se monta en un país sin mascarilla. Fran, si los centros comerciales no le permiten entrar sin mascarilla acá en el país. Bueno, los colmados, pero en los supermercados deben de tener la mascarilla. Hay una seguridad que están en la puerta que no te permiten entrar sin la mascarilla. Ahora, en los colmados, en los transportes públicos, la gente no la está usando en su gran mayoría. Hay algunos que sí son conscientes y la usan. En los barrios la han utilizado muy poco, Francia. Y la gente usted lo ve compartiendo, los teteos, en todo eso, y no la utilizan. Bien no ha ido a nosotros en este país con el COVID, porque la gente se ha cuidado muy, pero muy poco. Entonces, ¿qué decir no está contagioso, entonces? Francia, mire, Francia, hemos perdido muchas personas queridas por el COVID, todavía continúa la gente muriéndose. Francia dice que no están contagiosos, ¿por qué, Francia? Porque si usted analiza todo esto que aquí se hace, es para que la gente muera, mire, por pila. O será que la gente aquí en el país tiene buena defensa? La gente ha tenido que... Ah, bueno, con el té y el vivo a porro, la gente se sana de todo. Ahora, aquí todo el mundo, aquí la gente es médico, todo el mundo es médico, aquí la gente receta. Mire, yo tengo algo y la gente se automedica. El diputado Pedro Botello, él dice que él tiene un remedio excelente para un tratamiento para el COVID, que le ha dado tres veces, que dice Botello, que le ha dado el COVID. Él dice que en una entrevista que le realizaron un medio de comunicación, él narraba que él tiene un, me parece que es un batido, que él hace, sin frase, que él le lleva su botellita a las personas que están internos por COVID. Y que al momento la gente está, lo llame, le dice, ¿qué tú me diste? Él dio la receta, no recuerdo, yo sé que entre los ingredientes que lleva esa receta, lleva berro o rábano, cosas así, como un batido que él hace. Botello de la aviación. Pero sí, el botello tiene un, ¿cómo se le llamaría eso, Francis? Un antídoto, un preparado para el COVID, un verbaje, un verbaje, eso de Roberto, un verbaje que él prepara. Y a él le ha funcionado y a las personas que le han dado ahora, bien, Francis, los tratamientos naturales son muy buenos, son efectivos. La gente a veces no quiere creer, pero mire, usted tiene una gripe de esa mala que le dan, como decimos los dominicanos, y usted hace un té de limón o de conchinola. Mire, Francis, y eso, y cebolla. Y eso lo para. Cebolla y limón, y eso es el mejor antirripal y es natural. Roberto no quiere que le hablen de eso, de que de té con cebolla, a él le gusta la cebolla con vinagre y aceite de oliva, no en té. Sí, pero sí es muy efectivo para la gripe. O sea, hay mucho, si usted ve que un tratamiento, un medicamento que usted prepare, algo que usted prepare de manera natural, no le va a perjudicar en la salud, usted lo puede ingerir. Ahora, hay gente que hace unos testes, Francis, que le echan todas las hojas que encuentran, todo, y eso le puede afectar, le va a dañar otros órganos. Te va a sanar algo, como los medicamentos en sí. Pero sí estamos de acuerdo con los tratamientos naturales. Nuestras abuelitas lo utilizaban y duraban muchísimos años. Podemos utilizarlo, pero de plantas que usted vea que no son tóxicas. Así debe de ser. Vámonos a ver ahora las internacionales al día. Estados Unidos aprobó el miércoles una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Quienes recibieron el inmunizante de Pfizer o Moderna podrán recibir una nueva dosis ocho meses después de la segunda, para aumentar su eficacia. Los datos recientes muestran claramente que la protección contra la enfermedad leve y moderada ha disminuido con el tiempo. Probablemente esto se deba a una disminución de la inmunidad, como a la fuerza de la variante delta predominante. Aunque los nuevos datos afirman que la protección de la vacuna sigue siendo alta contra las peores consecuencias del virus, nos preocupa que este patrón de declive que estamos observando continúe en los próximos meses. Los primeros que podrán beneficiarse de esta dosis de refuerzo serán personas alojadas en residencias de ancianos, otras de edad avanzada y profesionales de la salud, que fueron los primeros grupos de población vacunados en Estados Unidos. La tercera dosis empezará a ofrecerse a partir de la semana del 20 de septiembre. Grace se fortaleció y avanza hacia las costas de México convertido en huracán. Así lo informó el miércoles el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mientras el fenómeno se desplaza por el Caribe. El organismo prevé que el huracán se fortalezca aún más antes de que su centro toque tierra al este de la península de Yucatán el jueves por la mañana, para debilitarse al atravesarla y que se fortalezca de nuevo al continuar su trayectoria sobre el suroeste del Golfo de México. Centros vacacionales como Cancún y Tulum se preparan para la llegada del fenómeno. En tanto, 10 vuelos de la aerolínea local Volaris entre Ciudad de México y Cancún fueron cancelados. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que es previsible que haya más afectaciones de traslados con el fin de salvaguardar la integridad de pasajeros y tripulaciones. El gobierno del estado de Quintana Roo emitió alerta naranja de peligro alto en cinco municipios y amarilla de peligro moderado en otros seis. Asimismo, resguardará a la población más vulnerable de las comunidades costeras en 85 albergues instalados por el Sistema Estatal de Protección Civil. Tras cruzar las aguas del Golfo, Grace volvería a tocar tierra a la madrugada del sábado cerca del límite de los estados de Veracruz y Tamaulipas en el este de México. Un millón de niños de Gaza y Cisjordania ocupada volvieron el lunes a clases. Pero Mohamed Shaban no pudo hacerlo porque un ataque aéreo durante la corta guerra en mayo entre Hamas e Israel le dejó ciego. El informe médico indica que el ojo izquierdo del gazatí recibió esquirlas de un obús y que su ojo derecho está afectado. Durante la última guerra en Gaza, en los primeros dos días, su mercado fue atacado y Mohamed estaba allí. Sufrió daños en los ojos y desde entonces ha perdido la vista. Se ha quedado completamente ciego. Mohamed, de ocho años, normalmente iba a la escuela de Beit Lajia, en el norte de Gaza, junto a sus primos y vecinos. Me gustaría mucho ir a la escuela y me gustaría ver a los niños, ver a mis hermanos y hermanas, verme a mí mismo, a mi madre y a mi padre. Me gustaría jugar con los niños. Ahora en casa su madre lo ayuda y confía en que más adelante puede ir a una escuela especial. En la mañana, Mohamed me preguntó si podía ir a la escuela, pero no pude enviarlo porque temía por su estado psicológico. Así que traté de enseñarle en casa y eso es lo que voy a hacer. Voy a darle lecciones en casa. El movimiento islamista Hamas que gobierna Gaza ha informado que más de 60 niños y adolescentes murieron durante la última guerra con Israel, entre el 10 y el 21 de mayo. Y en Israel, un niño y un adolescente murieron después de los disparos de cohetes desde Gaza. La ONG Human Rights Watch acusa a ambos bandos de haber cometido crímenes de guerra contra civiles. La ONU estima que más de 600 niños resultaron heridos en Gaza durante el conflicto, la cifra más alta desde la guerra de 2014. Y mientras las denuncias continúan, para el pequeño Mohamed, el mundo dio un giro de 90 grados, al que ya solo puede ver de un solo color. Bien, estuvimos viendo las internacionales al día y de manera breve vamos a saludar a parte de nuestros seguidores. Saludo especial para Luisa Fonfrías, que nos sigue desde Pensilvania. También saludo para Aleida Polanco, una fiel seguidora nuestra. Saludo para Marcelo de Paula, el seguidor nuestro también. Y saludo para Miguel Toribio y para su querido nieto que ve la romana al día. Nosotros somos bendecidos porque este programa los ven hasta los niños. Gracias a todos ustedes por preferirnos. Nosotros de esta forma concluimos por el día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, estaremos de vuelta con todos ustedes. Les acompañó Nancy Zorrilla, Francia en las cámaras, Eddie en el máster y Roberto en la producción. Nos despedimos hasta mañana, si Dios así lo permite. Bye, bye.